En este ejemplo de comunicación entre arduinos se usa el estándar RS485. Este estándar permite la comunicación entre varios arduinos usando sólo dos cables. En este ejemplo de montaje, el arduino de color verde, el de la izquierda del todo, está haciendo de maestro, y los otros tres están haciendo de esclavos. El maestro puede comunicarse con todos los esclavos y los esclavos con el maestro. En el código que hay cargado de ejemplo, el arduino verde solicita a cada esclavo que encienda su LED integrado en la placa. Al mismo tiempo, el esclavo, tras encender el LED, le envía una respuesta al arduino maestro para que sepa que ha hecho su trabajo, que ha hecho su tarea. En ese momento, el arduino maestro enciende otro LED para indicar que se ha recibido esa respuesta. Ahora vamos a verlo en funcionamiento. Tras encenderse el arduino maestro, se le manda a este que encienda la luz, le manda a este que la encienda y le manda a esta que la encienda. En el instante en el que se envía una solicitud a cada esclavo, también parpadea esta. Así que veréis que la verde y la de este parpadean al mismo tiempo, que la verde y la de este también parpadean a la vez, y la de este y la de este y lo mismo. Tras que los esclavos encienden su LED, como digo, envían una respuesta al maestro para que sepa que han hecho su tarea. Y el maestro indica que ha recibido esa respuesta mediante estos otros tres LEDs de aquí. Entonces, el LED de color blanco se corresponde con este, el azul con el arduino negro y el rojo con este. Si os fijáis, veréis que sigue siempre el mismo orden de encendido de los LEDs. En este ejemplo, solo se están mandando órdenes sencillas, pero con la librería que se ha usado para el ejemplo, se podrían mandar datos para datos de sensores, datos de interruptores, cualquier información.